Estamos haciendo entrega de más de mil títulos de propiedad en 28 municipios del Estado. Y con esto seguimos avanzando en este importante programa para ayudarles a que tengan sus papeles en orden, a su documentación, a regularizar sus propiedades, sus predios. Este trámite nos ayuda a que cada vez más familias puedan tener algo muy importante, que es la certeza jurídica de su patrimonio, el patrimonio que van a heredar el día de mañana para sus hijos, para su familia. Y queremos que cada vez sean más familias las que puedan lograr esto. Con la entrega que hacemos el día de hoy vamos a llegar a más de 35 mil, un poco más de 35 mil títulos de propiedad que hemos entregado a lo largo de la administración. Y es un programa que seguiremos creciendo hacia adelante para que cada vez sean más familias las que lo puedan recibir. Gracias por ver el video.